Las finanzas públicas son estables en Tabasco, por lo que no se sufrirá para cerrar el año, aseguró el gobernador del estado, Carlos Manuel Merino Campos. En entrevista radiofónica, el mandatario estatal indicó que las finanzas de la entidad son sanas, ya que se cuenta con los recursos necesarios para cerrar adecuadamente. Están estables, están sanas, pero obviamente se tiene que tener partidas para todo, para cubrir y cerrar sobre todo ahora que estamos enfrentando ya el fin del ejercicio. ¿Se sufrirá para cerrar el año? No, yo considero que no. Se tiene manera de contar con los recursos necesarios para cerrar este año. Asimismo, el gobernador no descartó que de ser necesario se puedan utilizar instrumentos financieros o créditos. instrumentos financieros, tanto los créditos de corto o los de largo plazo, como la otra línea de crédito que se ha mencionado, que ya incluso se manejaba como un crédito completo de disponibilidad total, y no es así, es una línea de crédito de la cual se puede ir disponiendo. Noticias TVT